Hoy día también los vamos a llevar a un museo súper chévere, interesante, aquí en el centro de Leeds. Mi esposo ya se está poniendo su mascarilla. Que se llama Museo de COVID-19. ¿Cómo se llama? Dilo. Se llama, mira por ahí, se llama Royal Armourish. ¿Qué? Que me has dicho que más o menos encuentras armaduras, ¿no? Armaduras de todos los países diferentes, históricas, prehistóricas, bastantes cosas interesantes. Hay bastantes cosas, está muy chévere, amigos. Así que vamos a ir. Más para mí que Oliver, pero... Bueno, más para adultos que para niños, porque si se perdieron el video del Museo de Niños, pueden ir a verlo. Y ustedes se preguntan, Cecilia, ¿pero por qué estás usando tu gato encima? No, amigos, no es mi gato, así es la casaca que me he comprado ya hace tiempo. Está como nueva, no la uso mucho, y mi cabello sí está largo. Pero, bienvenidos, vamos. Dilo, Oliver. Hola. Mira, qué bonito. Sí, qué bonito. Gracias. Miren, amigos. Oh, qué bacán está. Bueno, aquí está la entrada. Ahora sí, vamos. Para los que les gusta la historia, creo que este museo es la voz. Miren los cañones, qué grandes. Incluso hay más por ahí. Wow, miren. No esto, amigos, sino lo que está aquí arriba. Ah, qué maravilloso. He decorado todo esto con los armamentos antiguos que han, pues, encontrado, ¿no? Por la historia de aquí en Inglaterra. Esto eran los misiles que ellos usaban en el ciclo 15. Sí, obviamente, ellos, pues, se presentaban en la guerra. Ustedes pueden observar estos armamentos. Miren cómo lo han hecho con metal. Y todo esto es real. No es réplica ni nada por el estilo. O sea, todo esto quedado guardado por el gobierno, obviamente, y lo he puesto en un museo. Y por aquí, miren, mucha gente, amigos. Yo pensé que no iba a ver nadie, pero hay gente, miren, interesada, ¿no? Y aprender un poco más de la cultura inglesa. He escuchado franceses por ahí, hablando también alemanes y holandeses que han venido al museo. Así que está súper, súper cool. Y así era como ellos protegían a esos animales, bueno, a los caballos, para el combate. Qué interesante, qué bonito. Nunca he visto algo así en un museo. Es la primera vez que veo este museo aquí en Leeds. Así que vamos a seguir recorriendo. Miren, este es el canal que también pasa por nuestra casa. Que conecta a Leeds y a Liverpool. Pensé que era un río, pero no, es el canal. Cuando dé mi examen para nacionalidad, amigos, tengo que venir nuevamente aquí para leer todo. Porque es bastante para leer y aprender de la historia de Inglaterra. Sobre los combates, las guerras, fechas, los príncipes, las reinas, los reyes. Entonces, tengo que regresar. Hay muchísimo más por ver, amigos, pero no se puede porque hay muchos cuartos cerrados por el COVID, ustedes saben. Ahora simplemente vamos a ver en la tiendita. Vamos a ver lo que venden como recuerdos en este museo. Venden todos los recuerdos que hemos visto. Desde escudos hasta cascos, espadas. La espada de Oliver. Qué bonito. Estamos de salida. Pasamos rapidito nada más por la tienda porque estaba en realidad full y no queríamos estar con mucha gente. Sigue lloviendo. Como ven el piso, miren, mojadaso. Por lo poco que vieron en el museo, me pueden decir por los comentarios si les gustó o no. Si les gustaría que vaya a otros museos que hay por aquí o en Manchester, en Londres, etc. Aquí están las cepas. Más o menos para alquilar de aquí porque muchos me preguntan. Cuesta alrededor de 900 libras. Un poquito más. Pero no tan caro como Londres. Este es el centro, la ciudad de Leeds. Yo venía aquí a jugar vole, amigos. Queda más o menos a dos cuadras de aquí el centro donde jugaba vole para Leeds. Sofía sigue despierta, amigos. Pero le hemos puesto su cobertor, ¿no? Para la lluvia. Y Olivito va a soltar. Él ama hacer esto, amigos. Él, miren, miren, se prepara, ya sabe. ¡Ah! ¡Muy bien! Hola, amigos. ¿Cómo están? Hoy día vamos a celebrar los tres meses de Sofía. Así que nos vamos a ir a un acuario que queda más o menos a una hora y media de nuestra casa. Ahí está Alex alistando su localización. ¿Cómo se llama eso? Sabna. Sabna. Y aquí está Bolivito que ya se quiere ir. Miren, ella quiere parque. ¡Hola! Y aquí está la cumpleañera. Ya tengo tres meses. Así que vamos, amigos. Y ustedes dirán, amigos, ¿por qué el acuario? ¿Por qué en otro lado? No sé. Porque a Sofía le gusta ver las cositas por arriba. Ustedes vieron en el museo que fuimos anteriormente cómo estaba con las luces. Y bueno, este acuario va a tener muchos peces. Incluso creo que hay pececitos por arriba. Es la primera vez que estoy yendo, pero he visto las fotitos en la página web. Así que me ha parecido súper interesante también llevarlos a ellos y a ustedes. La cumpleañera va ahí. Súper protegida. Vestida de mini. Él, amigos, es súper difícil de ponerle su silla. ¿Sí o no, amor? Ahora tiene su perrincha, ¿no? Sí. Porque casi tiene tres años y mira, cuando tú le dices, oh, no, no puedes hacer algo. Llora, no, yo quiero llegar. ¡Nooo! Ah, sí, por como media hora. Entonces hemos puesto que él tiene que estar en el tap, ¿cómo se dice? En la escalera. Para dos minutos para pasar. Entonces, si hace algo que no es bueno, y yo le dije como tres veces, no para algo estúpido, pero si algo como le pega a su hermana, por ejemplo, nunca he hecho eso. Pero si lo hace, tenemos que ponerle en la escalera por dos minutos. Y le dice, le tiene que quedarse aquí por dos minutos y ya voy a regresar. Y tiene que decir, disculpa o perdóname, pero todavía no lo dice. Pero sí, se queda por dos minutos y creo que funciona. Sí, funciona. Aquí le llamaban the naughty corner. ¿Qué significa? No, naughty step. Significa, ¿no? El escalera o el escalón para que un niño se sienten. Ahora le han cambiado por la escalera, the thinking corner, le dicen así. Entonces ustedes pueden hacer lo mismo. Cuando sus hijos se porten mal, le dicen, ok, te sientas ahí y piensas si estás haciendo bien o mal. Obviamente, son chiquitos todavía, pero así los crían acá, amigos. Y creo que es la mejor manera, ¿no? De hacerlo. Ya que los niños, pues, se sienten y saben en que si van a hacer algo malo o van a hacer algo que ustedes le han dicho que no se toca, por ejemplo, la electricidad. O no se cierra la puerta de esa manera tan fuerte, etc. Pues ellos saben que van a ir a ese escalón. Así que pueden practicar eso. Ahí están las personas haciendo deporte. Miren, próximamente yo voy a estar saliendo corriendo así en las calles. No te creo. ¿Por qué? Porque hace como dos grados. Ah, bueno, ahorita sí es invierno. En la casa mejor, por las escaleras. Paseando por Oliver, sentado ahí. Bueno, hemos parado un toque, amigos. Porque tenemos que recargar el carro con un poco de diesel. Usualmente, ¿no? Pones la cantidad que tú quieres ahora ahí. Pueden ser 20 litros, 30 litros, etc. Y luego te vas a pagar ahí donde está ese señor que está con su mascarilla. Y déjame contarles que Sofía ya le pusieron sus vacunas en los tres meses. Fueron dos via oral, que es de rotavirus y otra cosita más. Y los otros seis fueron tres en una inyección y las otras tres en otra inyección. Y también fueron en la pierna izquierda y la pierna derecha. Lloró poquito, no le dio fiebre ni nada. Pero sí estuvo un poquito incómoda en la noche. Este no pudo dormir mucho. A comparación de Oliver, que cuando le pusieron sus ampollas. Dios mío, lloró por cuatro días, se los juro. Estaba súper irritado. ¿Qué dices, hijita? Bye, bye, papá. Bye, bye, papá. No, papá se va a pagar. Ahorita nos vamos al acuario. Ayer llegó bastante, amigos. Ahora ha salido el sol. Así que es un buen día para conocer más de Jul. ¿Sí o no, amor? No, no se dice Jul. ¿Cómo se dice? Dime, ¿cómo se dice? Se dice hull. Hull. Ese sonido, U-L. Es que, amigos, es difícil las pronunciaciones en inglés británico. Y yo empecé a decir, por ejemplo, hips. Ips. Ips. Siempre me molesta. Caracas en inglés no se dice... No, no, no. Eso suena en español, pero en inglés se dice hips. Hips. Hips, no. Ips. Es que para nosotros es la Ips. ¿Sí o no? A, E, I, Ips. Y para ellos es como... So, es difícil, amigos. Pero bueno, está siendo calorcito. Así que quizá vayamos a caminar después por ahí. Salud, cuisi. Oliver, ¿qué haces? ¡Bien bien picolino! Bueno amigos, miren, este es un buen de famoso aquí en esta ciudad de Hull Se llama Humber Bridge, ¿correcto? Sí, Humber Bridge Y bueno, se ve súper, súper bonito, miren Obviamente esta vez no vamos a pasar por ahí porque estamos yendo al acuario Que se llama The Deep, creo que no lo mencioné Y miren, ahí está, se escribe así Ahora sí tenemos aquí una mejor toma, se ve lindo Aquí está la playita, no sé si lo ven ahí Se ve súper oscuro, parece un reflejo, pero esa es la playa Estamos a puntito de llegar Sofía ha dormido todo el trayecto, está perfecto Pero se va a despertar con hambre, así que vamos a tener que parar un ratito antes de entrar Eso sí es viajar con niños No tenemos una tabla como para darle oliver para que se distraiga Mi celular tampoco, porque si mi batería se baja no puedo grabar nada Aquí está Sofía, lista para entrar, miren amigos, aquí está la entrada, así que vamos a hacer nuestra colita Ahí están los precios, adulto paga 15 libras cada uno y bueno, Oliver paga 11.75 libras Y la bebé no paga, entra gratis No esperábamos tanta gente amigos, miren Bueno, hay bastantes personas obviamente todos usando nuestras máscaras y también poniéndonos alcohol en gel Ayayayay, vamos a ir a ver de los pecesitos Eso, de los pecesitos Qué chévere, nunca había visto una estrella de marmorada Mira su gorrito, qué linda Ayayayay, mi reina, vamos a la paria Ya subimos al tercer piso, aquí está toda la exhibición Esto sí está interesante, miren qué bonito lo decoran todo Te hacen como que sentir que estás en el mar, que digamos Aquí están los tipos de moluscos y cosas así También siempre hay TVs hablando para que uno pueda aprender, ¿no? Digo, describen lo que está sucediendo, lo que vas a ver antes de entrar Y bueno, aquí inicia, está Sofía ya mirando todos los colorcitos Ahora sí, llegamos al área del acuario donde vamos a ver diferentes pececitos Ahorita voy a sacar a Sofía para que se sienten mis piernas y podamos observar con ellas ¡Oh, Oliver, mira! Miren amigos, es un tiburón, Dios mío, nunca había visto un tiburón tan cerca, miren sus ojos ¡Qué miedo! ¿Dónde es tan grande? Será más o menos un metro Pero hay más por aquí Y se ve súper grande Parece que estuviera nadando en el mar cuando estoy súper cerca del vidrio ¡Miren, miren la mantarraya! ¡Oh, qué hermoso! ¡Oh, qué bonito, amigos! Está súper chévere, a mí me gusta todo lo que es el mar, todo lo que son los peces ¡Me encanta! ¡Oh, miren la tortuga, amigos! ¡La tortuga! ¡Qué linda! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, es un serpito! ¡Pesa espada, me supongo! ¡Wow! ¡Nunca había visto eso! ¡Miren, está aquí! ¡Está transportándose! ¡Está bajando! ¡Qué grande! ¡Miren, miren cómo se lea! ¡Oh, guau! ¡Wow! ¡Oh, qué hermoso, amigos! Espero que ustedes, bueno, para los que nunca vi un acuario así, pues vean estas cositas. Nunca he ido a la selva de Perú, pero me imagino que tengo miedo, mira, porque creo que voy a ir a Quito y voy a ver un sapo así. ¿Eres son venenosos? En la calle. ¡Sí! ¡Y mira! ¿Qué dice? Es uno de los más venenosos de todo el mundo. ¡Wow, amigos! ¡Qué fuerte! Los más chiquitos son los más peligrosos. Eso se les llama Potted Garden Eel. ¡Oh, y miren! ¡Y salen! ¡Ah, qué raros! ¡Qué miedo! A mí me daría miedo entrar al mar y encontrar algo así. Oliver está que se va por todos lados, amigos. Está súper emocionado con los peces. ¡Uh! ¡Mira qué grande! Sofía está súper concentrada mirando a los peces. Mira, les dejo ahí echadita. Está que mira el pez de arriba, el gordito. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es esto? ¡Miren! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Es la primera vez que veo un pez electrónico. Si vienen aquí también, miren, pueden pintar y dibujar cositas así. Hemos encontrado más pirañas. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué miedo! Esos sí son un poquito más pequeñitas, pero están súper súper gorditas. Sí, salimos del acuario. He entrado un ratito a la tiendita para ver. No hay mucho, la verdad, solo hay peluchitos. Ahora sí, vamos a ir al carro y vamos a ver qué más hacemos. Qué hermoso se ve este mar. Obviamente, el color nos favorece. No es azul, así como el Caribe. Pero miren las nubes. ¡Qué belleza! Están posando los modelos para la foto. ¡Miren, amigos! ¡Qué lindo! Les dije a Alex a mí le gusta. ¿Estás explicándome algo? Dime, por favor. No, estaba explicando qué. ¿Qué es? Es un... Eso se llama Homba. Y eso es lo que ves ahí, porque tú me preguntaste qué es eso ahí. Ajá, qué es ese punto de ahí. Eso es otra parte de Hall. Y también es un lugar que se llama Bridlington. Y Bridlington que se queda por la costa. Ah, ok. Y el mar que ves por más allá, entonces, este río conecta por el mar. Se conecta por el mar. Oh, entiendo. Se llama el Norte, sí. El Mar del Norte. Ah, ok. El Mar del Norte. Chévere. Mientras que Olivito se va corriendo por ahí, vamos al carro ahora sí. ¿Podemos ir a otro lado, amor? Qué cosa ahora. No sé, vamos a ver un poco más de la ciudad. ¿Qué quieren tus suscriptores? Ah, los hospitales quieren ver más de arquitectura, me han dicho. Más que museos. ¿Arquitectura? Sí, las calles. Aquí tenemos un tiburrón famoso. Un tiburrón de 2020. Y la última vista. Miren, aquí se ve precioso. Bueno amigos, estamos aquí caminando por el centro de Hull. Qué bonita arquitectura. Ya estamos entrando poco a poco. Ahora quiero ir allá. Y llegamos aquí. Este es Hull Minster. Qué bonito. Vamos a ver más de cerca. Dejame un ratito que estoy aquí con Sofía que se acaba de dormir. Y tengo que grabar con una mano nada más. Vamos, aquí estás en la parte frontal. Se ve súper lindo. Lamentablemente está cerrado hoy día porque es domingo. Y también están que arreglan las modificaciones para mantener a esta iglesia. El hermano que ayuda. Qué lindo. Empuja, empuja. Vamos, vamos. Por aquí se ve mejor. Miren qué bonito. Ahora sí vamos a seguir caminando. Acordeón, Oliver. Mira. Hola. Le gusta. ¿Qué? Bueno, Oliver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Oliver! ¡Gracias! ¿Qué tal amor? ¿Te gustó o no? Él ya ha venido antes, aunque no lo crean Ha venido a visitar a su amigo que vivía por aquí O bueno, que estudiaba por aquí No, he venido a esta ciudad, pero nunca en el centro Es la primera vez para mí Bueno, amigos, tengo que apurarme Porque Oliver, miren Corre por todos lados y tengo que estar siempre Agarándole las manos, ustedes saben Niños Y miren amigos, hemos encontrado una pileta Que está en el centro de Hull Ahí está Oliver Disfrutando un poquito de sus galletitas Unas cosas que está comiendo que le hemos comprado Para que pueda seguir con energía Miren qué bonito Y mi esposito, ¿qué estás comiendo amor? Enséñanos ¿Qué estás comiendo? Pets of chips Esto es famoso aquí en la Terra Son deliciosos, pero hay otra marca más rica ¿Cómo se llama? No, para mí es Zebro Zebro, ¿cierto? Es otro que tiene más queso y es delicioso Amigos Amigos, ya no pudimos ir al parque Son casi las 5 de la tarde Y para regresar Más o menos son 1 hora y 40 Como les comenté al comienzo Así que nos vemos Espero que les haya... ¡Ah, el sol! Así que espero que les haya gustado este video Me comentan por aquí si les ha gustado el acuario Si les ha gustado esta nueva ciudad Y dónde quieren que vayamos próximamente Claro, tiene que estar cerca donde vivimos No podemos viajar con los niños tan lejos, ¿no? En carro sobre todo Máximo creo que aguantan 2 horas nada más Así que nos vemos pronto ¡Chao!